Como muchos de sus compatriotas, Noor decidió alejarse del calor de Kuwait para pasar un mes aquí, en Líbano. Su programa, playa, museos, compras y una nueva nariz. Tenía muchas vacaciones este año, así que pensé en usarlas para hacerme una cirugía estética, porque Líbano tiene una muy buena reputación. Todos los doctores están muy bien calificados aquí. Por eso vinimos a Líbano. Es común que los pacientes del Golfo vengan aquí en busca de tratamiento. Desde la guerra, Beirut se convirtió en la capital médica de Medio Oriente. Lo nuevo es el tipo de turismo, unir las vacaciones con tratamientos cosméticos. El paciente o turista recibe atención desde el momento en que baja del avión. Los acompañamos a su consulta médica. La operación se realiza el día siguiente y después de algunos días están listos para hacer turismo. Los guiamos para visitar la ciudad o algo más lejos cuando se sienten mejor. Vamos a las montañas, a Baalbek, a Trípoli. Líbano apuesta a la reputación de sus cirujanos. Muchos estudiaron en Estados Unidos o Europa y el éxito de sus operaciones supera el 90%. El precio también es un factor importante. Una sesión con esta máquina de adelgazamiento, que cuesta 50 dólares en Líbano, en los estados del Golfo cuesta alrededor de 250. Y aquí además ofrecen un elemento extra, la discreción. ¿Por qué no mezclar vacaciones con cirugía? Noor vino para operarse la nariz esta semana y se marchará en tres semanas. En ese tiempo ya no tendrá más cicatrices. Nadie podrá notar nada y estará más bonita que nunca. Nadie sabrá lo que hizo. Si lo hubiera hecho en Kuwait, todos se enterarían. Este doctor dice que la cirugía estética no plantea ningún peligro especial, mientras que el paciente permanezca en Líbano durante un periodo de supervisión de una semana después de la operación. El único efecto secundario para Nur es que con su nueva nariz pasarán varios días antes de que pueda volver a usar lentes de sol.